Hola Bebo, ¿cómo estamos querido? Bien, ¿qué dices? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Hola, ¿cómo estamos Bebo? ¿Estás mejor ahora que calma un poco la temperatura, las alergias? No, y ahora con el 6,6 estás bárbaro, no, qué bueno está en esto. Sí, ahora estoy sencillo. No, con el 6,6, con el 6,6, viste que en el gobierno, un éxito, un éxito. Estaba mirando lo que estaba pasando en los bancos en Europa y Estados Unidos. Tremendo, ¿no? No, pero era lógico. ¿Por qué? A ver. Porque generalmente después de una fiesta, siempre me gusta, el chiquito la va a pagar. Claro. Porque en el año 2022, ayer, la tasa estaba a cero. Se anota todo, lo demás. Y en lugar de tasa a cero, ahora está a 4,75. Que es una locura. Los bonos del tesoro, lo demás, un poco más. Entonces te regalaban la guita durante varios años. Y en las tecnológicas, en el Cirque du Soleil, aparecen los muchachos. Nosotros cuatro, cinco, dijimos, ah, tenemos este proyecto, papi, necesitamos plata. Juntamos los 200.000 dólares entre todos, pero necesitamos dos palos. Dos palos, bueno, también tienen dos palos, pero... Toma, claro. Yo les doy los dos palos. ¿Queremos por un spa? No, el 30%, no, también podríamos. El 30% del negocio, lo dice el banco, es mío. Si te va bien, el 30% es mío. Y financiaron. Ah, con tasa cero. Startups. Tasa cero. Es lindo. Allá te dan tres años a 30 años, 40 años. Te podés comprar una casa a 40 años, un auto a 30 años, nunca es tuyo porque estás pagando siempre cuotas, pero te da la impresión de que estás. Pero lo disfrutás mientras estás. Pero la usás. La cosa funciona. No digas eso, porque acá lo podés comprar, directamente lo podés aplicar. ¿Sabés cómo se mide, por ejemplo, el crédito hipotecario, cómo se mide por el producto interno? Bueno. ¿Sabés cuánto es en Argentina? El 0,8 de PBI. ¿Sabés cuánto es en Estados Unidos? 120% del crédito. Claro, claro. Es decir, bueno, no está para todo. No hay problema. No hay problema. Este sistema no funciona. Este sistema que estamos metidos. Ya, hoy vi una frase. Sí. Hoy vi una frase, un título que me parece. Yo quiero decir que los machetes del Bebo son en diagonales. En diagonales tienen distintos colores. Tienen círculos subrayados. Hoy vi un título que me pareció maravilloso. ¿Cuál? Sí. Este es un país. ¿Dónde? Qué tremendo. ¿Dónde? Me pareció sensacional. ¿Lo encontraste? En la nación. No, no lo encontré, pero me estoy dando cuenta. Este es un país donde asusta más el remedio que la enfermedad. Totalmente. Cuando vos le querés hacer entender, mirá, tenés que hacer esto. ¡Ay, no! ¡No! Y bueno, bancatela. Seguí con inflación del 100. No conseguís un laburo en serio. Te trabajas en negro. Pero el gobernador dijo que hay que recuperar los salarios. Claro, gobernador. Contéstele. Tienes que hacer algo, Peche, porque la verdad que se le está yendo todo de las manos. Es una vergüenza lo que está pasando con Hiroshima. Pero es su gobierno, es su gobierno. Tenés que cuidar con Hiroshima. Mirá que es peligroso. Esperá, esperá que se quiere escapar luego. Desubicado, máximo. Sí, un ignorante. Como morrón en clérigo. Desubicadísimo. ¿Quién? Pero es su gobierno. Es su gobierno. Es su gobierno. Desubicadísimo. Sí, sí. Se le volaron los papeles ahí. Encima me quiere tirar para arriba como candidato a presidente y poner Insaurralde en la provincia. Por eso. No se lo vamos a permitir. Sí. Jessica Sirio sí, Insaurralde no. Pero si se llevan tan mal, ¿por qué no se dividen? Claro, claro. No, porque ahí gobernaría la derecha. No te vamos a dar el gusto, Orteli. Vos querés que nos rompamos, que nos dividamos. La última vez que nos dividimos, el pueblo sufrió. Están rompiendo a la gente así. Pero están limando y limando y limando. Claro, claro. Bueno, pero eso es una cuestión de masa. Yo no lo puse como ministro de Economía. Su jefa. Su jefa. Yo no lo puse como ministro de Economía, no. El acuerdo iba a ser que él iba a ser presidente de la Cámara de Diputados. Tiene problemas para hablar, ¿no? Tiene problemas para hablar. El 6,6, todos cómo se deberían decir. Masa no tiene la culpa, ¿eh? No, claro, tremendo. Esto fue Guzmán. No, escúchame, Gil. No, tremendo. Guzmán quería arreglar las tarifas, Gil. Y resulta que no podía, porque salió un salame que pasó al dos. Y era un subsecretario. Y dijo, no, acá vos no aumentás las tarifas, es un cuerno. No, Iván. Igual vos vas a defender a Guzmán. Y ahora le vas a echar a Guzmán, Gil. Escúchame cómo es esto. Bebo, pero vos defendés a Guzmán, no, ¿no? No. Mirá, a esta altura del partido. Sí. No, no, me voy. Esto que me diga que Guzmán era el malo. Ah, el malo no, pero... Espera, ahora, ministro, Guzmán, a usted le está yendo muy bien. De todas maneras, está yendo muy bien. Con las conferencias, a ver. Pero sí. Hola, Bebo. Su único amigo acá. La idea es que demos conferencias juntos. Porque vos tenés mucha llegada. A través de Radio Rivadavia tenés muchas fans. Tenés las bebitas. Las bebitas, claro. Y son chicas que están dispuestas a pagar todo. Claro, claro. Yo escucho ofertas, ¿eh? La idea es que demos una conferencia en conjunto. ¿Cuánto cotiza una conferencia suya? El título me encantó. ¿Cuál? En la Argentina... Es peor el remedio que la enfermedad. Asusta más el remedio que la enfermedad. Muy bien. Se me encantó. Se la robó. Martín Gumbach. La idea sería... ¿Cuánto? La cobramos así. ¿Quién la va a facturar? ¿Usted o el Bebo? No importa, yo recibo las pegajas. En dólares la migasa me conforma. Toda el blue. Pedimos milky. Yo te doy 500. ¿En serio? No, ¿mitás cómo? No sé. Pero lo estás riendo, Gumbach. Y yo voy atrás. Gustavo, 10 lucas verdes primero. Totalmente. 100 verdes. 10 lucas verdes no pedimos. No. ¿Qué pasa? Se avivó que cobró. Lo quiso pasar. Pero lo que hicimos todos. La zaraza no funcionó. No, pero lo que pasa es que ahora hay mucha crisis. Bebo, ayúdenme. Usted está trabajando para gente en el exterior ahora, como decía Máximo, el cuervo Larroque, ¿o no? Y, por supuesto, no voy a trabajar para los piojosos de acá. Ah. Es muy bueno. Ahora, pero nadie lo quiere. Hoy hicieron, pero casi un acto de agravio contra usted. Que a mí le pague a Máximo por una conferencia, imposible, si no puede hablar más de tres minutos. No, totalmente. ¿Cómo lo cuida el bebo? Má, má. ¿Cuánto vos tenés una conferencia de Máximo? Me gustó. Me gustó el bebo. No puede juntar al sujeto verbo y predicado. No puedo decir buenas tardes el otro día. No puede armar una frase. Pero le junta las cabezas a los intendentes. Pero escuchémoslo. Sujeto y predicado no, pero... Muy caprichoso. ¿En serio? ¿Ah, sí? Muy caprichoso. ¿En serio? Sí, sí. La verdad es que... Zafé. Cuéntenos alguna intimidad. Cuéntenos alguna intimidad cuando se juntaba con Cristina. ¿Qué pasaba? Le agradezco muchísimo a Cristina que no me haya dado bola. Yo quería hacer. Porque la verdad es que ahora la pasó fenómeno. Y es más, comparando mi inflación con la de Maza, bueno... Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Era una ganga, 55 dólares. Muy bueno. Estábamos muy bien cuando estaban mal conmigo. Muy bueno, muy bueno. Estábamos bien cuando estábamos... Parecía que estábamos bien cuando estábamos pésimos. No, tremendo, tremendo. Estilio de estar contento. Tremendo. Bueno, llegó Carlos. Vamos, vamos. Vamos, Carlos. ¿Cómo estamos, Carlos? Hola. Vamos, Luis. Vamos, que llegó Carlos. Dale, Luis. ¿Sabés que volvimos a salir con Amelia? Carlos, ayer me mandó saludos para todos, ¿eh? ¿Ah, sí? Ayer entre de noche. Me contaron que Alejandra y Amelia están muy salidoras. Sí, hoy volvimos a salir. Fuimos a almorzar juntas. Pero vamos a trabajar. ¿Sabés una cosa? No hablamos de vos. La gente pide que nos reconciliemos. No. Fue una vergüenza lo del taxista. De verdad, le mandamos un beso, por favor, a Carlos. Se llama Carlos el taxista. ¿Tocás yo? Que me dijo que está en cuaresma y que él se toma las cosas con un poco de calma. En cuaresma. Pero que no se escucha. Entonces hoy me dijo, cuando llegué a la puerta, yo no había hablado nada, pero se da vuelta y me dice, ¿usted es Amelia? Sí. Mirá, mirá qué ojo. Sí, le digo, ¿cómo se dio cuenta? Me dice, no, mire, ¿le puedo pedir un favor? Por esa voz hermosa. Sí. Claro. Me dice, ¿me puedo pedir un favor? Sí. ¿Le puede dar un beso a Carlos? ¡Oh! ¿Y qué vas a hacer? Yo te reí porque dije, no puede ser. Carlos, escúcheme. ¿Puedo interrumpir un segundo? Bueno, está recuerdo. Sí. Bueno. Yo con toda la hora. No da eso. Yo ya estoy podrido. O se revuelcan como se tienen que revolcar. Pero la gente está viviendo cosas. Para mí que lo mandó usted, Carlos. No. O se revuelcan como se tienen que revolcar. Y tienen una, yo te diría, una maratón sexual. Épica, épica. Ojo que también hay mucho tachero que es empleado de la AFI. ¡Ah! Y arriba, si más adelante. Porque es mucha casualidad. Yo salía de la embajada y justo apareció el taxi. Muy buena. Para mí que lo mandó usted. ¿Fue en qué embajada? ¿A los Estados Unidos? Chile. Ah, porque igual. Y vos también dejaste la mochilita cerca de la embajada. Porque en la embajada de Estados Unidos alguien dejó una mochilita y se movió la mochila. Sí, sí. Porque ponía una mochila con una carta de amor de Carlos. Es muy sutil que alguien venga a pedir que yo lo besé. Quiero que le digan que no lo voy a besar. ¡Epa! No es tan fácil el trámite. Pero, espera, escuchá. Escuchá a Luis Miguel. Dejate llevar por Luis Miguel. ¿Qué Luis Miguel? Luis Miguel. Ah, yo me llamo Luis Miguel también. Claro, también, efectivamente. Me pusieron a mí a Luis Miguel. ¿Quién es Luis Miguel? Obvio, obvio. Yo le prometo que en algún momento habrá una batalla de besos con usted. ¡Uy! 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 Perdón, Bebo, perdón la impertinencia. Me calenté un poquito cuando dijeron batalla de besos. Amelia, no hay poema de amor más bello que cuando me decís, no tardes, te espero. Cuando me mirás y en silencio apretás mi mano. Cuando me contás que cada noche solo estoy yo en tus sueños. ¡Qué bueno! Papá, no hay poema de amor más lindo que sentir que me quieras tanto y comprender cuándo y cuánto yo a ti te quiero. ¡Uy! ¡Uy! Mirá, te lo digo como decía Franchella en Brigada Cola. Sí. ¡Te quiero! ¡A comerlo! ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Qué? Sos, sos de terror. Se acabó de arruinar un momento mágico. Me voy. Mirá, me voy. ¡Teme! ¡Qué grosero! ¡Qué bestia! Hasta me puse en contra luego que es palo y a la bolsa. No te invitan a tomar un café. Arruina este momento romántico con musicalización y todo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, como hace calor, les voy a contar un chiste de una playa nudista. Este me lo envió el amigo Chepo de Corrientes. Sí, ojo. Dice, era una playa nudista, ¿no? Estaban todos así, como Dios los trajo al mundo. De nudo. Y un niño pequeño le dice a su mamá, Mami, yo vi a una señora que tenía los pechos más grandes que los tuyos. Mirá. No hagas caso, tesoro. Mientras más grandes son los pechos, más estúpida es la mujer. Ah, sí, es cierto. Sí, mami. También vi a un hombre que tenía un pene grande. No hagas caso, tesoro. Mientras más grande es el pene, más estúpido es el hombre. Sí, mami. Y ahora veo a papá. Está hablando con una señora muy estúpida. Mientras más habla, más estúpido se está poniendo. Claro, porque se confundió la estúpidez. No, 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 no. No, 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 no. Solo a la escuela que tome.